¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Arribita! ¡Abajito! ¡Qué lindo papayito! ¡Llegó el Santiago Tiago! ¡Con Elena López Granizo! ¡La bella guanuqueña! ¡Los alamitos puro corazón! Ya nada de lo que haces me haces sentir feliz Si nunca valoraste este amor que yo te tuve Ahora quiero alejarme de tu vida para siempre Mucho tiempo he perdido a tu lado ingrato Ya nada de lo que haces me haces sentir feliz Si nunca valoraste este amor que yo te tuve Ahora quiero alejarme de tu vida para siempre Mucho tiempo he perdido a tu lado ingrato ¡Ajadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Quise quitarme la vida por miedo de perderte Tarde me he dado cuenta que tu amor no vale nada Amor es como el tuyo, lo encuentro por todas partes Quise quitarme la vida solo por quererte tanto Quise quitarme la vida por miedo de perderte Tarde me he dado cuenta que tu amor no vale nada Amor es como el tuyo, lo encuentro por todas partes ¿Qué tal música? ¿Qué tal letra? ¿Qué tal inspiración? Elena López Granizo Así baila, así goza el Santiago Y ya no quiero tus regalos, ni tus flores más lindas Nada, nada quiero de ti Tarde te das cuenta que valgo mucho Ya no quiero tus regalos, ni tus flores más lindas Nada, nada quiero de ti Tarde te das cuenta que valgo mucho ¡No! 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 Gracias por ver el video.